Bueno, preguntas, comentarios. Acá como vemos es una organización que privilegió organizarse. De nuevo volvemos a lo mismo, tenemos distintos tipos de problemas que abordan las distintas comunidades. Y aquí había un problema que era la soledad de nuestra dirigente que logró conformar un grupo y se fueron desarrollando entonces como esta Despertando Solidaridad. Quiero decir que tienen unos bellos cuadritos aquí también donde están puestos el trabajo que han venido realizando desde hace meses en adelante. Comentarios, preguntas respecto al proyecto. Rosa. Bueno, para tal vez que la distribución de este aquí costó mucho aclararles que era un problema definitivo en 40 periodes porque era todo un problema muy serio y grave como es la evaluación de gases tóxicos o perráneos que tienen acá porque acá estaba la cañamera. Pero eso, aunque era un problema puntual para todos, no lo podíamos afrontar nosotras. Pero sí, con organización podemos nosotros presionar a las instituciones que corresponden, a que vigile la limpieza, etcétera, etcétera. Y como aquí también se dijo, ya yo elegí una directiva y yo mismo presenta a la presidenta de esta nueva organización Despertando Solidaridad, señora Miriam. Despertando Solidaridad, señora Miriam. ¡Bravo! Bueno, primera vez que voy a adaptar un cargo de disidenta y seguiré adelante nomás, pues muchas gracias por todo y venía a los placeres ¡Gracias!